Mi nombre es Rudy Machuca, soy el gerente de ventas para América Latina con FLIR. Y lo que te quería enseñar es un poco de la nueva tecnología que estamos lanzando o que se acaba de lanzar, que es la tecnología MPX, que es lo que es HD a través de coaxial. Y la gran diferencia es que se pueden utilizar cámaras de megapíxel con las grabadoras o lo que es cámaras anterior que tienen baja resolución con la misma grabadora. Entonces es medio híbrido en el sentido que puedes operar cámaras que ya existen o cámaras nuevas de HD. Entonces esa es una ventaja muy grande porque típicamente hoy día si ves el mercado necesitas una para unas cámaras, sea megapíxel y otras para las anteriores. O ahora lo que estamos haciendo es combinando ambas y poder tener una solución donde se puede usar el cliente final con todo esto sin tener que tener dos grabadoras.